...arriba, pero antes de ver, tiene algo que decir, ¿no? Sí, mirá quién vino a visitarlos, Rogelio. Rogelio, es uno de los duendes de la aldea mágica de Liliana Cheli, la duendóloga de los famosos. ¿Querés saber de vidas pasadas, el oráculo, todo referido a los duendes, hadas, iñonos? Contáctate con Liliana Cheli en sus redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, o en su página web, lilianacheli.com.ar. Contáctate con Liliana Cheli y viví una experiencia mágica y te voy a regalar el libro. ¡Qué memoria! ¡Ay, pero muchas gracias! ¿Te gusta? Bueno. A mí todo lo de los misterios, todo lo esotérico me copa. En el mundo de los duendes nunca entré, pero bueno, me voy a ayudar. Voy a pedir a Liliana que te haga un duende para vos. Dale, me encantó. Y me lo llevo a Rogelio. Bueno, llevá. Hasta luego. Gracias.